¿Qué efecto tendría una reducción del 50% de los contactos de niños con personas mayores con o sin mascarilla? Y un confinamiento por barrios, estos y otros muchos escenarios son los que permitirá simular lo mismo una nueva herramienta informática en cuyo desarrollo están participando investigadores del Instituto Brain de la Universidad Politécnica de Valencia. Podemos experimentar qué sucedería si cambiamos algunas condiciones, es decir, si cambiamos por ejemplo lo que es la respuesta inmune de las personas porque a lo mejor ya se ha obtenido algún tratamiento retroviral o se ha obtenido alguna vacuna, entonces podemos ajustar unos parámetros y ver eso qué efecto tendría. Igual que si por ejemplo vemos que la tasa de mutación del virus cambia, pues eso también podemos estudiarlo y prever porque hacemos una proyección virtual. Todo ello es posible gracias a la aplicación de la computación con membranas, que permite diseñar el comportamiento del virus y también a unos relojes virtuales presentes en todo el sistema. Es como si fuera una máquina del tiempo que nos permite acelerar el tiempo y proyectarnos a futuro a ver qué pasaría si cambian condiciones en todos los elementos de lo que podría ser la pandemia. De este modo, LOIMOS es un laboratorio virtual clave para la gestión del virus. Yo puedo jugar a decir, bueno, si incrementamos en que la población lleve mascarilla en un tanto por ciento significativo, eso qué repercusión va a tener. Y situaciones como esas son las que le dan realmente una potencia grande a la herramienta. El proyecto está liderado por la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Ramón y Cajal y en él participa también la empresa Biotecvana. Actualmente el equipo ultima la primera versión de LOIMOS y el siguiente paso será desarrollar la interfaz de usuario para ponerla a disposición de las autoridades sanitarias o en ámbitos hospitalarios.